Al preso número nueve ya lo van a confesar Que está rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Y si así al confesor los maté Si señor y si vuelvo a nacer y yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá El preso número nueve era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo muy contento a su jacal Pero al mirar a su amor en brazos de su rival Sintió en su pecho el rencor y no se pudo aguantar Al sonar el clarín se formó el pelotón Y rumbo al paredón se oyó al preso decir Padre no me arrepiento ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlos al más allá Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar Yo sé que allá en el cielo el ser supremo me ha de juzgar